Mediante un convenio entre el Gobierno de la Ciudad y el Consorcio de Iluminación Villavicencio se realiza instalación de iluminarias en diferentes barrios de la ciudad para disminuir la oscuridad y evitar así el accionar de la delincuencia. Uno de esos sectores beneficiados es el conocido como el Triángulo Frente al Cementerio Central del Barrio 20 de Julio, en los encuentros periódicos que el alcalde Juan Guillermo Zuluaga realiza con los presidentes de Junta de Acción Comunal. Uno de esos compromisos fue el de la iluminación de algunas zonas neurálgicas como la del 20 de Julio. Inicialmente fueron seis lámparas las instaladas y próximamente se seguirá un cronograma para reemplazar las que se encuentran en mal estado y si es necesario ubicar algunas nuevas donde se considere también importante para ir cerrando el accionar a los delincuentes quienes se amparan bajo la oscuridad para cometer sus actos.